a través de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo? Llegó el hombre que faltaba entonces, ¿no? El señor Torrealba. Entonces, ahora que llegaron los hombres, yo quiero aprovechar, quiero aprovechar, quiero aprovechar, digo, de hacer algo que no he tenido el gusto de hacer, pero que creo que en esta oportunidad perfectamente me puedo dar el gusto. Nuestro amigo Vivados, Juan La Rivera y Torrealba, son quienes tienen la suerte de compartir con estas tres damitas todos los miércoles en la noche. Bueno, yo no tuve esa suerte. Entonces, yo quiero ver cómo me habría visto yo al lado de cada una de ellas. Quiero darme ese gusto, voy a empezar por Raquel, porque nunca he estado al lado de Raquel. ¿Ves tú? Es más grande que yo, exacto, eso es lo que quiero ver. No hay caso, no. No, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Yo de Travolta, nada, muy poco. De vestuario, tampoco, porque veo que la onda ahora es toda la de Sabú, tenía que estar yo, así. ¿No? ¿No es la onda esa? ¿A ti no te molesta que te hablen de que eres alta y te pregunten cuánto mides, y te digan si estás muy grande, no? No. ¿Ya? ¿Cuánto mides realmente? 1,72 sin suecos. 1,72 sin suecos. ¿Y los suecos habitualmente qué? 12 centímetros, 1,12... 1,84. 1,84. Estamos bien. 1,84. Bueno, ¿cómo te has sentido en esto de la OT? ¿Bien? Muy bien. Me he sentido muy bien porque he compartido con todos los animadores y animadoras de otros canales, y no es competencia. Creo que compartir la amistad y todo lo que podemos aportar cada uno es sensacional. Qué bonita, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias. Ya está. Muy mal. El beso, claro. Yo habitualmente a las animadoras le digo... Ay, Dios mío. Ya está. A ver, María José del Rey, de Canal 5. Con Raquel Argandoña, muy alta. Muy alta para mí, desgraciadamente. Pero, vivaos, más agilidad, hombre, avídese. Saque la silla. Venga por acá. María José del Rey. Aquí me habría visto yo... Aquí me habría visto yo como con mi hija, más o menos. Pero, claro, tú eres una lola. ¿Qué edad tienes tú? Sí. ¿Ves tú? ¿Ves tú que eres lola? ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 21 años. Mira, recién 21 años. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo es esto de venir de Valparaíso todas las semanas? Mira, es bastante difícil. Ando bien afónica, sí, ¿ah? Claro, es que te has tapado poquito el cuello, la garganta, ahora último. No, pero fíjate que es bien agradable, sobre todo por la experiencia. ¿Y qué estás tocada? No se inquiete por lo que estén tocando. Cuéntenos. No, yo creo que es bastante difícil, sobre todo por lo que tiene, ves tú, es difícil venir de Valparaíso a Santiago, los martes, quedarse los miércoles, viajar el miércoles de la noche al Valparaíso nuevamente. Pero creo que todo vale la pena con este esfuerzo que estamos haciendo en la televisión. Lo más difícil para ella es quedarse del martes al miércoles de la noche. Así que, si alguien... Bueno, muchas... No, María José del Rey. Muy bien, vivado. Ahí sí fue. Carmencita. Vamos a ver, Carmencita. Muy funcional esto aquí en fiesta, ¿no? La gente entra y sale con una facilidad, pero espectacular. A ver, Carmen Jauregui-Berry de Canal 13 de Televisión. ¿Cómo? Yo quiero ser el representante de todos ustedes, así que pídanme nomás lo que deseen. ¿Ah? Jauregui-Berry. Huckleberry-Hound. Esa es la traducción en español. Carmencita, yo te veía siempre en actividades... Podemos llamarle más serias, porque siempre nosotros dicen que estamos un poco en la cosa frívola o en la cosa del espectáculo. Tú siempre ahí en tu almuerzo con gente seria tratando cosas más profundas a veces de lo que es un tema musical. Yo encuentro que hay que probar de todo y que no... Animar no es poco serio, sino que es otra cosa y muy entretenido. Muchas gracias, Carmencita. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Y yo voy a darte un besito. ¡Muy bien! ¡Muy bien!